ahí estamos listos así de que pues familia bienvenidos a todos ustedes le saludo a su amigo Alexis Adame le damos la bienvenida para usted que va a ver esta información por primera vez le felicito muchísimo le quiero mencionar que la información que estaré compartiendo en los próximos minutos realmente es de suma importancia para usted que lo invitaron para que viera este tremendo proyecto préstele toda la atención ok y cuando terminemos si tiene alguna pregunta con mucho gusto se le podrá contestar o se le puede poner en contacto rápidamente con alguno de los líderes a través de la persona que le ha invitado entonces quiero mencionarle de que la información que estaré compartiendo realmente es muy tremendo porque estamos en un excelente tiempo con lo que está pasando con este gran proyecto SIG International no sé cuántas veces haya escuchado hablar de SIGA pero lo más seguro es que es la primera vez así de que pues quiero mencionarle que voy a comenzar hablándole un poco acerca de lo que es el fundador para que podamos apreciar lo que es este tremendo proyecto y mire el fundador de lo que es esta empresa de SIG International es el señor Kenneth Brefford el señor Kenneth Brefford es fundador de dos compañías más antes de haber lanzado lo que es la empresa SIG International él hace 46 años comenzó lo que es la compañía Natural Sunshine y la compañía ha seguido creciendo y creciendo a nivel mundial la segunda compañía que él fundó se llama Enrich International ya tiene 31 años de haberla lanzado así de que es una persona muy reconocida que tiene la experiencia tiene la sabiduría y tiene el conocimiento en lo que realmente es esta industria y quiero mencionarle que en el 2005 Discover Channel sacó un documental donde está hablando de lo que es Moringa Oleifera el árbol de la vida y ese documental llegó a sus manos de él y cuando él ve todo el beneficio de lo que es Moringa él decidió regresar de su retiro para lanzar lo que es una empresa que se dedique a mercadear todo lo que es el beneficio de este árbol así de que el gran beneficio tiene que ver con lo que es la nutrición del ser humano y pues la misión es llevarlo a todos los rincones del mundo así de que ahí es donde comenzó lo que es este tremendo proyecto Silla Internacional donde hoy por hoy pues ya va avanzando en 70 países en el mundo estamos en los 5 continentes tanto Estados Unidos Canadá México y Latinoamérica gran parte de países de Latinoamérica en Europa y por donde quiera así que pues familia esto es parte de lo que es la historia de cómo comenzó Silla Internacional y quiero mencionarle otra de las cosas que hizo el señor Kenneth es para poner al frente de lo que es la formulación de cada producto y lo que es la investigación de todo lo que es el beneficio de Moringa Leifera es precisamente el científico Joshua Plant que tanto él y con un equipo de científicos son los que se van encargando de formular cada producto con la máxima calidad y de igual manera seguir haciendo lo que son las investigaciones y miren lo que se ha encontrado es que Moringa está ayudando al ser humano en más de 320 diferentes padecimientos así de que realmente estamos hablando de algo realmente grande sí lo que es el beneficio precisamente de lo que es esta planta así que pues familia esto es precisamente hablando un poco de lo que es la fórmula científica y pues mire le voy a mencionar un poco acerca de lo que es Moringa cuando escuchamos hablar de Moringa tal vez sea la primera vez que usted está escuchando hablar de ello tal vez ya ha escuchado hablar allá afuera pero mire cuando hablamos de Moringa estamos hablando del árbol número uno sobre la faz de la tierra que tiene absolutamente todo el beneficio para la nutrición del ser humano entonces quien consume Moringa Leifera realmente está cuidando su cuerpo y se mantendrá saludable de aquí para adelante así que pues familia estamos hablando realmente de algo grande y mire nuestra empresa lo que está haciendo es traer precisamente la planta donde es originaria en el Himalaya en la India y lo está poniendo aquí en diferentes derivados le voy a hablar rápidamente de algunos de ellos lo que es nuestro producto estrella es precisamente el Super Mix Super Mix son los sobrecitos de Moringa obviamente que contiene todo lo que el cuerpo necesita cada sobrecito para una sola servida estamos hablando más de 5 libras de hojas de Moringa entonces eso es precisamente lo que es nuestro producto estrella de aquí ya están saliendo todos los demás derivados tanto lo que es el té la limpieza que limpia desinflama desintoxica saca líquidos retenidos todo lo que es una limpieza profunda lo que es el Exenberg que es una capsulita que está formulada para quemar todas esas malas grasas que hay en el cuerpo humano de igual manera lo que es el XM3 que está formulada para ayudar a que la persona pueda perder peso así también como lo que es el XM+, que son los sobrecitos de energía en vez de que la persona esté comprando Red Bulls Master todos esos químicos bueno aquí tenemos lo que es la energía natural así también como lo que es la proteína hecha de lo que es la planta Moringa lo que son las malteadas lo que es la capsulita que está diseñada para suprimir el apetito y la capsulita PM que está diseñada para controlar el estrés familia lo que estamos hablando aquí es todo lo que es una línea completa de productos Moringa todo totalmente orgánico natural con un resultado garantizado que lo puede usar toda la familia desde el recién nacido hasta la persona de la tercera edad y quiero mencionarle que es una línea realmente completa entonces tenemos en total cuatro líneas eso es lo que hace grande precisamente si internacional que somos únicos o sea no estamos ni copiando a nadie ni estamos compitiendo con nadie simplemente todos los productos que están sacando son únicos porque la empresa es creadora no es competidora así que mire le voy a hablar de nuestras siguientes líneas la siguiente línea que tenemos es todo lo que es el cuidado de la piel esto es para cuidar nuestro cuerpo por fuera tiene todo lo que son las cremas todos los faciales incluyendo el shampoo el acondicionador la pasta de dientes el jabón de Moringa todo hecho precisamente de lo que es la planta Moringa para cuidar nuestro cuerpo por fuera así que esa es precisamente nuestra segunda línea y mire vamos a hablar rápidamente de nuestra tercera línea la tercera línea son los aceites esenciales lo que es la aromaterapia fíjese la aromaterapia contamos con una línea de más de 100 aceites esenciales totalmente orgánicos que tienen grandes beneficios desde lo que son son olidos son untados y son tomados así que realmente es una línea completa y que pues esta era como la medicina de los orientales pero ahora ya está a nuestro alcance imagínense ahora ya lo podemos tener nosotros en casa cada uno entonces esta es nuestra tercera línea y nuestra cuarta línea son los productos que están diseñados para las personas que van al gimnasio que hacen deportes que bailan zumba que quieren estar en forma que son las personas que siempre están buscando tener más energía recovery, hidratante todo esto bueno lo tenemos aquí de una manera natural obviamente una línea única entonces esta es nuestra cuarta línea todo lo que son los productos del gimnasio entonces mire una vez que hemos conocido lo que son los productos vamos a hablar rápidamente cómo usted los puede adquirir hay dos tipos de personas los que vienen a buscar los productos para consumirlos y cuidar de su salud hay las personas también los que no solamente lo quieren consumir sino los que lo quieren distribuir entonces le voy a hablar para ambas personas para que usted pueda abrir lo que es una cuenta lo que usted requiere es poner lo que es un paquete de inicio como estamos en tantos países en el mundo hay diferentes paquetes paquetes grandes paquetes pequeños de todo pero le voy a hablar aquí rápidamente de los tres paquetes más populares que tenemos los tres paquetes más populares son precisamente el básico el paquete mediano y el paquete grande mire el básico le cuesta 330 dólares le da 250 puntos y le está poniendo el doble en valor de producto el paquete mediano le cuesta 660 dólares le da 500 puntos y está agarrando el doble en valor de producto ese sería el paquete oro ahora el paquete grande que es el paquete diamante ese le cuesta 1,320 le da 1000 puntos pero con ese está trayendo lo que son las cuatro líneas y un valor en producto de unos 2,600 dólares estamos hablando de prácticamente lo doble de lo que usted está pagando aparte de que usted está agarrando lo que es un gran descuento mire tiene grandes beneficios lo que es su membresía gratis páginas gratis su key inicio gratis lo que es su aplicación para que maneje su negocio de su celular gratis y no tiene que pagar mantenimiento imagínese entonces una vez que usted pone su orden recibe su producto ya lo comienza a usar ya tiene rápidamente lo que es el testimonio eso es para usted que es consumidor pero para usted usted que quiere ser distribuidor que rápidamente usted quiera aprovechar la oportunidad para que todo el mundo de afuera comience a saber de lo que es este gran beneficio entonces lo que voy a hacer a continuación le voy a explicar el plan de compensación así que preste muchísima atención y fíjese vamos a hablar de lo que es la repartición del dinero el super plan de pago que tiene SIGA Internacional lo que le recomiendo rápidamente a todo el que hace ese distribuidor es simplemente hágase una lista de toda la gente que usted conoce y una vez que hace la lista separe rápidamente las personas que son gente de negocio para rápidamente llevarle la oportunidad todo lo que usted tiene que hacer es ponerles este video o sea usted no tiene que explicar tanto póngalos a que vean este video o tenemos lo que son los videos que se los puede poner ya en su sala de su casa o mandárselos a través de lo que es un video en línea y ellos pueden conocer de lo que es la información entonces eso es todo lo que tiene que hacer imagínese entonces ¿cómo es que la compañía le va a pagar? mire tenemos varias diferentes maneras y le voy a explicar rápidamente aquí la primera manera de cómo es el el bono inmediato digamos que aquí está usted la compañía le paga normalmente el 25% del bono inmediato por cada recomendación que va haciendo cada venta del paquete cada persona que está ingresando ejemplo si usted está aquí si usted patrocina rápidamente lo que es amarilla que venga y ingrese con el paquete básico 250 puntos a usted le toca un cheque inmediato de 62.50 próximo viernes si usted ingresa a Juan con el paquete de 500 puntos que es el paquete mediano a usted la compañía le paga 125 dólares cheque inmediato si usted ingresa a Pedro que entra con el paquete diamante de 1000 puntos entonces a usted le tocan 250 dólares próximo viernes familia estamos viendo aquí lo que es el bono inmediato pero mire lo que vamos a hacer rápidamente le voy a explicar lo que son las grandes promociones esto es lo que nos trae corriendo lo que son las promociones familia porque la compañía nos está pagando doble entonces presten mucha atención mire usted está viendo esto por primera vez usted dice ¿cómo puedo formar parte de todo esto? lo que le recomiendo agarre su paquete oro que es el mediano o agarre el paquete diamante cualquiera de los dos si usted agarra el paquete diamante usted califica hasta para 6 meses poder estar cobrando doble dinero cada vez que está patrocinando a alguien entonces comenzamos de esa manera digamos que usted entra con este paquete 1320 le da 1000 puntos se trata de esta cantidad de producto gratis o más bien es lo que le da la compañía todo ese paquete pero usted se lo va a ganar gratis ¿de qué manera? lo próximo que le voy a enseñar es cómo usted puede ir y recuperar su dinero digamos que usted vaya y se trae 3 personas ya sea María Juan Pedro los nombres que usted tenga 3 personas que agarran ellos su paquete diamante también como usted entró con ese paquete diamante usted está calificando para ganarse el doble dinero fíjese por cada persona que está registrando con 1000 puntos usted se gana 500 500 500 3 personas que usted ingresó ¿cuánto calificó usted? 1500 dólares familia recupera todo su dinero le queda ganancia todavía pero aparte se está quedando con toda esta cantidad de producto absolutamente gratis gratis para usted imagínese pero no es no es todo nada más el recuperar el dinero piense ¿cuánta gente usted le pudiera dar la oportunidad en los próximos 6 meses? miren ¿qué pasa si usted va rápidamente por 5 personas que entre con ese paquete? si a usted le tocan 500 dólares ¿cuánto está ganando? ¿qué pasa si va por 10 personas? imagínese son 5000 dólares ¿qué pasa si va por 20? son 10 mil dólares si va por 50 son 25 mil si va por 100 personas son 50 mil dólares que usted está ganando familia realmente la repartición está en grande entonces esto es para todos los nuevecitos que están ingresando y le tengo una una tremendísima noticia para usted usted que ya está dentro del negocio usted dice bueno esto es para los nuevecitos y yo que miren ahorita la compañía nos dio una tremendísima promoción toda persona que ya está adentro y que no está nuevecita si viene y agarra lo que es su paquete de diamante usted también califica para comenzar a cobrar doble por los próximos seis meses eso está ahorita ahorita en este momento familia es de que aproveche precisamente lo que es esta tremenda promoción de que pueda calificarse agarrando lo que es su paquete de diamante y en los próximos seis meses usted también puede estar ganando doble así que familia ahorita todo mundo todo mundo que está agarrando el paquete de diamante califica para los próximos seis meses comenzar a ganar doble dinero y fíjese cuando hablamos doble dinero no solamente es en el bono inmediato voy a hablarle rápidamente lo que es la segunda manera de cómo es que la compañía nos está pagando lo que son los residuales normalmente los residuales esos se pagan cada semana de todo el volumen y las órdenes que están entrando normalmente la compañía le paga el 10% a niveles ilimitados pero por el hecho de que usted entró con el paquete de diamantes fíjese usted estaría cobrando aquí hasta el 20% o sea que estaría doblando lo que son los residuales a niveles ilimitados mire ¿qué es lo que pasa? si usted estuviera cerrando cada viernes como esto se cierra cada viernes si cada viernes estuviera cerrando usted con 10 mil puntos de su línea de pago ¿qué pasaría? si usted está calificando para el 20% ¿cuánto le tocaría? estamos hablando de 2 mil dólares cada semana y eso sigue creciendo y creciendo y creciendo entre más grande sea el volumen de su comisión ¿y qué pasa? si usted para de trabajar no se preocupa porque usted no para de ganar y aquí una vez que usted ha construido lo que es su organización toda esta gente que está en su equipo ellos no van a parar de cuidar su salud no van a parar de nutrirse no van a parar de hacer sus compras se da cuenta y usted siempre estará ganando ahí así que familia estos son precisamente lo que son los residuales su retiro y fíjese esta es la segunda manera de cómo es que la compañía no está pagando le voy a hablar rápidamente de lo que es la tercera manera de cómo es que la compañía le va a pagar lo que son los tremendos bonos mire esto le llamamos lo que son los más sin bonos los más sin bonos trabajan de esta manera entre más gente estemos ayudando más dinero usted está ganando por cada par de personas que se le esté apoyando a que ellos estén ganando su cheque cada viernes a usted la compañía le está pagando un cheque también mire digamos que por cada par de builder 500 que se le está ayudando usted gana 50 dólares por 10 pares de builder 500 a usted le pagan 500 dólares todo esto es semanal por pares de oro sí por cada par de oro usted se ganaría 100 dólares y en 10 pares estamos hablando de mil dólares familia así que entre más gente estemos ayudando por las mismas personas mientras que le estemos ayudando a que ellos estén ganando su cheque usted está ganando sus cheques también lo mismo pasa con diamantes por estar ayudando diamantes son 250 por cada par imagínense así que familia esta es la tercera manera de cómo es que la compañía le va a estar pagando vamos a hablar rápidamente de la siguiente la cuarta manera lo que es la carrera de 90 días yo le pregunto qué estaría usted dispuesto a hacer en los próximos 90 días si sabe que por cada posición que va a escalar la compañía le va a pagar un bonos aquí lo que se trata es que usted corra lo más rápidamente que pueda y escale lo más alto que usted pueda sí entonces la compañía le da 90 días para que usted se lleve todo el dinero que hay en la mesa fíjese usted comienza ganando 500 dólares hasta 5000 dólares por cada posición que usted va escalando tiene 90 días para hacerlo familia así que cuando usted arranca con la carrera de 90 días y más si usted ingresó con el paquete diamante el paquete de 1000 puntos eso viene también y le dobla a usted todos los bonos imagínese en vez de comenzar a ganarse 500 usted se comienza a ganar 1000 dólares por cada posición que usted va escalando y de ahí para arriba fíjese serían 1000 en bronce 1000 en silver 2000 en oro 2000 en oro blanco 2000 en platino 4000 en esmeralda y 10.000 dólares en la posición de diamante haciendo un gran total de 22.000 dólares familia así de que yo le pregunto para cuándo a usted le gustaría ganarse eso imagínese familia ahí está abierto para todo el que lo quiera hacer así de que ahí está lo que es la carrera en los 90 días 22.000 dólares en la mesa le recomiendo aproveche rápidamente lo que es esta tremenda promoción y corra con ella entonces estamos viendo las primeras 4 diferentes maneras de cómo le paga la compañía fíjese no hemos llegado ni siquiera al 50% de todas las diferentes maneras de cómo la compañía está repartiendo el dinero pero con esto que usted acaba de ver es suficiente porque todo lo demás es ganancia y ganancia y ganancia ahora vamos a hablar rápidamente de lo que son los reconocimientos la compañía aparte de pagarle todos los tremendos cheques tiene tremendos reconocimientos mire desde lo que es el pago del Mercedes lo que son los viajes de bronce lo que son los cruceros las vacaciones con todo pagado familia esto realmente se pone muy tremendo fíjese usted puede calificar para manejar lo que es el Mercedes yo le pregunto qué tal se miraría usted cómo se sentiría manejando lo que es un Mercedes imagínese familia la compañía se lo puede pagar qué es lo que usted tiene que hacer hágase oro y tres semanas más consecutivas cerrando como oro usted califica para el pago del Mercedes nosotros lo hicimos en cuatro semanas estos son los autos que andamos manejando precisamente en ese momento pero fíjese tenemos mucha gente en el equipo que lo está haciendo tanto en diferentes ciudades diferentes países diferentes idiomas fíjese aquí está una tremenda pareja Israel y Maribel Sánchez calificados también para lo que es el Mercedes familia la meta aquí sería de que usted puede ser la próxima persona que pueda calificar para este tremendo bonus entonces no hay ninguna razón por qué no hacerlo simplemente familia es de tomar acción así de que fíjese después de lo que hemos visto aquí lo que son el pago del Mercedes vamos a hablar de lo que son los tremendos eventos mire en esto en menos de dos semanas va a ser un tremendo evento en Orlando Florida le invito que usted pueda estar por allá así de que tanto usted nuevecito o la persona que ya tiene tiempo en negocio nadie se lo vaya a perder familia este próximo 16 de junio en Orlando Florida la gran convención de la compañía hará grandes anuncios nuevo lanzamiento de productos y cosas muy tremendas el 24 de junio en Las Vegas Nevada dos tremendas convenciones que ya tenemos aquí en la puerta ya aquí a la vuelta de la esquina luego viene la gran convención mundial en el mes de octubre sí ahí le pongo realmente la meta usted puede pasar como el nuevo diamante en esos grandes escenarios tanto para recibir el reconocimiento tremendos bonos tremendos cheques la rifa de Mercedes que hace la compañía realmente tira la casa por la ventana hemos estado ahí por eso es que se lo digo hemos estado ahí hemos saboreado precisamente el poder aprovechar los tremendos reconocimientos y usted también lo puede estar haciendo así que pues familia lo que le acabo de compartir realmente es algo muy grande estamos en el mejor momento somos la primera generación de latinos desarrollando lo que es este gran proyecto a nivel mundial por lo tanto no se puede perder de todo lo que es este gran movimiento y mire después de ver toda esta tremenda oportunidad que nos tiene la empresa aparte de todo el apoyo nos tiene todo lo que es el soporte corporativo herramientas materiales todo lo que es la capacitación el apoyo todo en general familia aparte de todo esto también todo lo que es el apoyo en lo que es el equipo de liderazgo los líderes se le está apoyando en sus entrenamientos capacitación todo lo que es herramientas materiales entrenamientos en todo mire ejemplo que es lo que yo estoy haciendo aquí compartiendo lo que es la presentación usted todo lo que tiene que hacer es simplemente ponga personas a que miren aquí la información si usted cree que puede estar haciendo esto y aparte le proveemos lo que son los videos para que los esté mostrando las personas ese es todo el trabajo usted ni siquiera tiene que estarlo explicando el video explica todo por usted y nosotros estamos en los teléfonos para poder estar apoyando familia si usted cree que puede estar haciendo esto entonces usted puede estar haciendo el negocio porque es el trabajo que se tiene que hacer vaya con toda su gente y comparta esta información se sorprenderá de lo que va a ser sucediendo así que pues familia esto es precisamente lo que es la gran oportunidad tiene el doble apoyo tanto de la empresa y de lo que es el equipo de liderazgo pero lo más importante aquí va a ser esto cómo usted se siente cuál es su visión cuál es su urgencia cuál es el deseo que usted tiene qué son las cosas que usted quiere lograr mire todo depende de lo que queramos lograr y yo le voy a poner un ejemplo y le voy a hacer algunas preguntas cómo se visualizaría usted cómo se sentiría poder con este proyecto eliminar deudas qué tal le gustaría eliminar deudas qué tal le gustaría poder ganar más dinero extra para ayudar tal vez a sus familiares a sus padres abuelitos a su iglesia a la gente que usted quiere ayudar cómo se sentiría usted poder tener el suficiente dinero para pagar su casa o comprar la casa de sus sueños imagínese qué tal le gustaría poder salirse de trabajar en vez de estar en un empleo poder estar viviendo en su propio negocio y poder ayudar a otras personas qué tal le gustaría a usted poder comprar el auto de sus sueños qué tal le gustaría poder pagar la educación de sus hijos o tener más tiempo de calidad para su familia familia realmente le quiero mencionar lo que estamos hablando aquí son cosas sumamente importantes para la mayoría de las personas pero hay mucha gente que piensa que eso no se puede llevar a cabo que sí otra gente lo puede hacer pero piensan que ellos no yo no sé cómo usted se siente cómo es lo que usted qué es lo que usted está pensando si usted cree que usted merece esto que usted es capaz de obtener esto o cómo usted se siente lo que sí le quiero mencionar que el proyecto que se le acaba de compartir es exactamente la oportunidad y el vehículo que le puede llevar a lograr todo lo que usted quiere y no se lo estoy diciendo solamente por mencionárselo ni teóricamente se lo estoy diciendo porque es parte de lo que ha pasado en nuestra vida sí mi esposa y yo desde hace 15 años atrás conocimos esta industria de negocios ¿sabe qué? nos llegó en el momento donde más quebrados económicamente estábamos donde estábamos desesperadamente desesperados después de estar tanto año en lo que es un empleo después de estar tanto año corriendo negocios tradicionales y no encontrar la manera de poder salir adelante lograr nuestros sueños y nuestras metas nos llega ese tipo de oportunidades y ¿sabe qué? la aprovechamos ¿sí? no tenemos el dinero de igual manera no teníamos tiempo también según nosotros no teníamos tiempo pero hicimos a un lado todo lo que pudiera estorbarnos toda excusa que pudiera haber pero no íbamos a perder la oportunidad de ser parte de esta tremenda industria así que a través de este tipo de negocios hemos logrado muchos de nuestros sueños muchas de nuestras metas hemos podido realmente ayudar a cantidades de personas hemos ganado millones de dólares y le hemos podido preparar un mejor futuro para nuestra familia así que familia es algo que usted también lo puede hacer si nosotros lo hemos podido hacer usted también lo va a poder hacer y ¿sabe qué? seguimos hacia adelante seguimos en el terreno seguimos buscando y apoyando a esas personas que verdaderamente tienen sueños que realmente desean cambiar su vida que desean mejorar sus ingresos económicos que desean aprovechar esta gran oportunidad a lo máximo aquí estamos precisamente para apoyarle así que yo le felicito mucho por haberse tomado esos minutos de entrar y mirar lo que es esta tremenda información ahora usted ya tiene una gran oportunidad en sus manos la pregunta es ¿qué va a hacer con ella? ¿sí? ¿la va a aprovechar? ¿la va a explotar? ¿o la va a dejar para que alguien más la aproveche? eso depende de usted si usted verdaderamente está muy en serio buscando una oportunidad ha pedido a Dios que le mande una oportunidad usted nunca sabe de qué manera le va a llegar lo que yo sí le digo es que aquí está la oportunidad que cambió nuestra vida que está cambiando la vida de miles de personas y puede cambiar también su vida así que no la desaproveche no debe que se le vaya de las manos para usted que ha venido por primera vez rápidamente llámele a la persona que le invitó dígale ¿sabes qué? yo quiero ser parte de todo esto y una vez que le tomen los datos le pongan lo que es su primera orden agarre lo que es su paquete de inicio que de antemano le recomiendo agarre el paquete grande para que se lleve todo el dinero que hay en la mesa y no se espere tanto tiempo porque el que más pronto va ingresando más arriba va quedando de igual manera para usted que ya es parte de lo que es el negocio quiero mencionarle califíquese inmediatamente lo antes posible califíquese para que usted comience a cobrar doble ya que esta es una oportunidad única imagínese que normalmente lo teníamos para las personas nuevecitas que están ingresando bueno pues ahora familia usted tiene la oportunidad de que se pueda comenzar a ganar el doble dinero por los próximos seis meses eso es para todo mundo familia pero no podemos desaprovechar lo que es la oportunidad por lo tanto le felicito bastante por haberse conectado voy rápidamente a abrir algunos de los tremendos testimonios obviamente siempre tenemos gente compartiendo lo que son sus testimonios el cual le agradecemos bastante porque familia a través de lo que este gran proyecto a través de una palabra que podamos escuchar a través de alguien obviamente que pueda compartirnos una palabra nuestra manera de pensar nuestra manera de ver lo que sea las oportunidades pueden cambiar muchísimo así que voy a ver si tengo por acá en la línea al campeón Alberto Marquez no sé si por ahí lo tengo campeón si pudiera rápidamente por ahí compartirnos un poquito lo que está pasando por ahí tanto en su negocio lo que está pasando obviamente con este tremendo proyecto lo que esta gran oportunidad como estamos obviamente llevando oportunidades a más personas campeón si nos pudiera compartir rápidamente qué es lo que es la gran visión de lo que tenemos en nuestras manos que le pudiera compartir por aquí a todo el equipo así que muchísimas gracias campeón Alberto gusto saludarle cómo se encuentra no sé si por ahí me escucha campeón voy a ver si por acá lo puedo le puedo abrir por ahí la línea déjeme ver si acá lo tenemos ahí me escucha campeón Alberto escucha ahí estamos claro que sí campeón ahí lo escuchamos perfectamente no sé si por ahí nos está viendo pero adelante adelante campeón por ahí lo escuchamos muchas gracias por estos minutitos me parece que por acá se le cerró la línea verdad déjeme le abro rápidamente por acá la línea ahí lo tenemos ahora sí adelante campeón ahora sí ya lo escuchamos perfecto buenas noches a todos por ahí equipo latino mundial y pues qué les puedo aconsejar yo solamente seguir conectados en el audio en las conferencias videoconferencias y reuniones que nunca faltemos porque es parte de la enseñanza es parte de la escuela que nos va a ayudar a superarnos a llegar a donde queremos llegar y sí a lo mejor tú estás pensando que es muy frustrante a veces estar escuchando las conferencias a diario dos veces por semana dos veces al día lo que sea necesario eso es lo que te va a ayudar a tener la experiencia para poder desarrollar esto si eres de las personas que están pensando de esa manera nunca vas a llegar a ningún lado te va a tomar más tiempo pero sabes qué hay esperanza hay mucha gente que está en esa misma situación y yo te puedo decir a mí me ha ayudado tanto a convertir un poco más en una mejor persona en aprender más de lo que es el camino de la vida como la escuelita que estamos teniendo nosotros con todas estas experiencias con todas estas convenciones y todo lo que viene hay que estar preparados porque como dice Alexis el que más entre al último pues se va quedando más abajo y nosotros queremos aconsejarles a toda esa gente que tome la decisión ya porque entre más pronto empiece a hacer su negocio más pronto va a llegar a donde quiere llegar y más pronto va a tener la ayuda directamente de nuestros líderes somos un gran equipo que nos estamos echando la mano uno al otro es cierto lo que dice Alexis en el plan de compensación es algo que te puedes ganar en una semana en dos semanas en un mes como tú quieras lo que tú quieras ganar que va a ser muy imposible que te lo puedas ganar en un trabajo en un trabajo para que te den un aumento y a veces nada más te dan tus 40 horas así es de que ya sabes que tienes tu cheque seguro pero chiquito y poquito para que puedas tener tu carrito tu casita y puedas comer poquito entonces todo termina en hito cuando uno está trabajando para un patrón entonces él es el que está logrando los sueños a costillas tuyas ellos tienen la inteligencia de trabajar del cuello para arriba y nos están usando nosotros del cuello para abajo entonces si ya te diste cuenta que de ahí no vas a salir y si sigues haciendo lo mismo ¿por qué no buscas una oportunidad como esta donde la gente se ayuda a otra gente y allá afuera pues es muy poca la gente que quiere aprovechar estas oportunidades es algo increíble que no tienes idea en mi tiempo que yo conozco de multinivel hay mucha gente que me dice que todo esto es mentira que no es cierto que te están estafando que nomás el de arriba gana y eso es una vil mentira porque yo he tenido muchas experiencias y yo sé que hay mucha gente que tiene éxito allá y ha sido ayudada por otra persona que está haciendo lo mismo que nosotros entonces a mí no me cabe ni la menor duda que con este negocio que es el número uno ahorita en crecimiento más rápido y en mejor pago de compensación y nosotros nos cansamos de decirle a la gente pero yo sé que en algún momento de sus vidas les va a caer el 20 como dice el dicho y van a hacer y ojalá y no sea tarde entonces yo les aconsejo a todos a todos los socios ya y a todos los que están escuchándonos que todavía no se inscriben con nosotros no la piensen porque este es el único negocio que los va a sacar de pobres que los va a ayudar a superarse como personas que les va a ayudar a darle el estudio necesario que quieren darle a sus hijos esa casa de sus sueños ese carro que quieres manejar y todo lo que mencionamos ayudar a tus padres ayudar a tus familiares todo lo que tú quieras lograr aquí con este negocio lo vas a lograr entonces yo le doy gracias por ahí a Alexis por el tiempo que me diste y saludos a todos y vamos para arriba Tremendo muchísimas gracias campeón realmente le agradecemos bastante gracias por esos minutitos que acaba de compartir y pues familia usted que lo está escuchando y usted que está viendo lo que es esta tremenda información acaba de escuchar entonces ¿qué es lo que hay que hacer? lo que hay que hacer es tomar acción porque una de las cosas que he aprendido es que la gente más decisiva es la gente más exitosa entonces no podemos quedarnos analizándolo quedarnos viendo a ver qué es lo que va a aconsejarnos la almohada familia simplemente esto es de que tomemos acción inmediata si usted es de las personas que está viendo esto por primera vez ahora rápidamente para usted que ya está dentro del negocio y les quiero mencionar en los próximos días o sea estamos hablando de que esto va a durar bien poquito si usted que ya está dentro del negocio el tiempo que tenga usted pero usted no está calificado para cobrar doble mi recomendación haga lo que tenga que hacer hoy lo mencionaba precisamente la campeona María Olvera precisamente hablaba con ella ahorita el esfuerzo que está haciendo para poder agarrar su paquete de mil puntos familia cada uno si nos lo proponemos hoy mismo podemos agarrar el paquete de mil puntos miren no lo vea como de una manera que wow es que voy a voy a poner ya estoy dentro ya no necesariamente necesito comprar un paquete de mil puntos para poder calificar para ganar dinero claro que no no necesariamente pero si usted está en esto usted está en ese negocio y usted quiere llevarse el máximo cuando hay la oportunidad de que la compañía le puede pagar doble ¿por qué no hacerlo? familia le quiero mencionar que realmente vale la pena hacer lo que se tenga que hacer el esfuerzo que tenga que hacer el sacrificio que tenga que hacer pero califíquese para ganar doble imagínese como quiera el poner lo que es ese paquete es algo que usted necesita el producto lo usa todos los días obviamente eso sería es parte de sus herramientas pero lo que sí le recomiendo califíquese haga lo que tenga que hacer agarre su paquete de diamante y no solamente le quiero mencionar que agarre lo que es su paquete oro sino el diamante de una vez para que cierre este 2017 que en los próximos 6 meses usted pueda estar cerrando a lo máximo ahora hay personas que pueden decir pero pues es que no sé si voy a ir y recuperar todo el dinero bueno eso ya depende de uno ¿verdad? si uno está en esto es porque está uno esperando obviamente darle la oportunidad a personas esperando obviamente ganar lo que queremos ganar o sea tenemos estamos por un propósito estamos por una razón y se supone que por eso estamos en el negocio o sea no estamos en el negocio familia para estar ahí de vez en cuando consumiéndolo nada más porque entonces nada más seríamos consumidores pero si somos realmente personas que estamos pensando en realizar y alcanzar nuestras metas en poder realizar nuestros sueños en poder ganar el dinero que nunca jamás hemos ganado allá afuera familia esa es su oportunidad haga lo que tenga que hacer pero agarre su paquete de mil puntos así de que llámenos para poderle ayudar pero mi recomendación sería sinceramente agarre su paquete de mil puntos califíquese para que en los próximos 6 meses usted esté cobrando doble no hay tiempo que perder esta oportunidad nadie la puede desaprovechar familia porque no va a volver a esa oportunidad imagínese este 2017 usted puede estar cerrando a lo máximo estar cobrando doble si se califica así de que tenemos la oportunidad de autocalificar nosotros mismos familia no tenemos que esperar que la compañía decida si nos paga no ya nos dio la oportunidad ahora nosotros mismos autocalifiquemos así que familia este mensaje es para todos llamémosle a todo mundo hay que hacerle saber a todo mundo de que corre la voz que todos agarren nuevamente lo que es su paquete de mil puntos para que se autocalifiquen para que en los próximos 6 meses pueda estar ganando doble familia y de ahí ahora si usted está calificado que es lo que va a hacer si aprovecha lo máximo vaya por la mayor cantidad de gente posible a mostrarle la mayor cantidad de veces lo que es la presentación para hacer la mayor cantidad de registraciones que más pueda y usted puede estar cobrando doble familia no hay ninguna razón porque no ir y ganar sus primeros 10 mil sus primeros 20 mil sus primeros 50 mil dólares en esto realmente no hay límites así que familia no hay tiempo que perder vamos rápidamente a correr la voz hay que llamarle a todos sus socios para que todos agarren lo que es su paquete de mil puntos hay que llamar a todos sus prospectos para que aprovechen lo que es la tremenda oportunidad y hay que seguir corriendo la voz familia no podemos parar hay que darle pero con todo ahorita ya salieron todos los niños de la escuela todo mundo ahorita está buscando la manera de cómo le van a hacer para ganar dinero ¿por qué? porque muchos graduados están listos para ganar dinero no se van a ir a meter al McDonald's ahorita es la oportunidad para llevarles este gran proyecto para que vean que en un McDonald's los 500 dólares que aquí se ganan por cada persona en un McDonald's se los van a ganar cada dos semanas imagínense cada 15 días cuando aquí esos muchachos se pueden estar ganando 500 dólares por cada persona que están registrando familia estamos hablando de realmente cosas grandes ahorita que todos los graduados están listos para hacer dinero hay que darle la oportunidad a sus padres de ellos también mamilia ahorita todo mundo como los muchachos ya van a estar en la escuela eso aumenta el gasto en la casa eso significa que la gente está buscando otra manera de cómo ganar dinero ya sea agarrarse un part time un segundo trabajo lo que sea aquí está lo que es el proyecto para qué quiere la persona otro segundo empleo otra segunda prisión otra segunda cárcel otra segunda esclavitud si con la primera ya es suficiente lo que tenemos que hacer es llevarle la oportunidad la gente anda buscando un part time anda buscando algo más anda pidiendo horas extra porque no hay otra cosa pero si les llevamos este proyecto de todo corazón familia se lo van a agradecer y a la misma vez van a cambiar su vida si aprovechan lo que es agarrarse el tremendo porque así que familia no hay tiempo que perder vamos a correr la voz vamos a darle con todo y ahí estaremos para estarle apoyando cualquier cosita así que aquí andamos en los teléfonos familia agarren lo que es su paquete de mil puntos vamos a darle a todos los nuevecitos y todos ustedes que están dentro del proyecto agarrar su paquete de mil puntos vamos a abrir rápidamente las líneas para quien se quiera despedir díganos de qué ciudad de qué estado usted se encuentra y pues adelante familia tenemos unos segunditos bendiciones para todos y bienvenidos a todos familia saludo calma ribera de dalas texas dale a todos felicitaciones felicitaciones magie borra los ángeles california Olivia Leiva de Chicago Enrique Sánchez de Nueva York Saludos para todos Saludos para todos, Luis Alberto de Dallas